Habitualmente acá está Santiago, que es una estrella, ¿no? Se nota que no es lo mismo el programa porque está muy remado esto. Exageradamente remado, las risas se pisan de todo, es una mierda. Por eso lo arreglamos fuera del aire. Imagino que no tiene nada malo para decir Santiago. No te devuelves. Santiago nada. Un chico humilde, talentoso, de tres algarrogos, se vino con dos mangos el pibe, la luchó, ama a las familias, se va con ellos de vacaciones, es hermoso, es talentoso. Boludo no es. Tiene que bancarse a todos estos mamarrachos que tienen la mesa, son como un equipo de rugby, ni un hogar para los boludos al aire, ni uno. Manga de estúpido, es el país de mío. Hace muchos, muchos, muchos años fuimos invitados un día con Ronnie al programa de Antonio. ¿Y quién carajo te preguntó? ¿Quién mierda quiere saber la historia del orto? Y fue más o menos así. Al aire la charla fue divina. Yo terminé la conversación y decía, ah, bueno, yo pensé que ustedes eran más graciosos. Se levantó. Es que no sirve para nada el boludo este. No lo sabía. Yo no hace mucho cené con otro cómico y viene una señora y dice, ay, yo te sigo desde que trabajabas con Juana Costa. Juana Costa trabajaba conmigo. No, 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 no. No deja pasar una, ¿eh? ¡Qué terrible! Se pegan todos los sin talento. Bueno, dicen que llegó el remis. Ya lo pueden sacar a la calle, Antonio. Que alguien lo acompañe. Llegó el remis hace dos horas y media. Me lo mandaste, productor de mierda. Alguien que dos horas y media me tendría que haber ido de esta mierda. Gracias, Antonio. Ya lo acompañan a la salida. Gracias. Eso. Mejor que el remis no tenga olor a cigarrillo ni esté sucio. Todo esto maneja de esos autos de mierda, viejo. Bueno, Antonio, tranquilo. Con olor a sucio. Basta, basta, Antonio. Párenlo. Está intratable. Llévense, lobo. ¿Esta mierda basta a las diez? No. No, no. O hay que fumarse. Programón, Antonio. Grandes premios en la mañana de Cruz del Moro. En un ratito nada más, por supuesto. Sabremos quiénes se lo llevan, ¿eh? Por un momento pensé que Antonio iba a hablar de los premios. Los premios. Pero no, claro, no masticar vidrio, obviamente. No, no, no. Nuestros premios son los mejores. ¡Ah! Bien, Antonio. Para la gente de mierda que los escucha. No, no, no. El público es lo más. Qué tan. Este verano 2019-2020 será recordado como el verano de Antonio en el Club del Moro, claro. Tenemos que dure para el baño. Con lo poco que hay. Esto es fondo de olla, ¿eh? Hay que rascarla. Lo mejor que nos puede pasar es que el verdadero ahora haga un par de quilombos en esta temporada. Pero, mi amor, si sigue haciendo. Hace tres días que está haciendo. Y ustedes hablen porque se vienen los cambios, ¿eh? ¡No! Van a empezar a volar sillas acá. Acá hay mucha gente. El juego de las sillas. Creo que no. Es un equipo de rap, muy boludo. ¡Uy, hola, chicos! ¿Cómo están? No puedo hablar nada. Y qué bien que te sale, Nacho. Creo que te sale mejor a vos que Antonio Garza. Yo soy un genio, Nacho. Un genio. Yo que te estoy riendo con los auriculares puestos. Sácame del aire. Sácame la. Les mando un beso, chicos. ¿A quién le importa la opinión de esta que se llama a la radio? Los que se llaman a la radio están al pedo cada día. Bueno, me muero. Los amo, amo a Nacho. Te amo, Nacho. Grandioso. Un genio. Los quiero, chicos. Otra separada que sabe usar WhatsApp. ¡Ay! Insoportable. ¡Armate el Facebook ahora! Todos los viejos se le empiezan a pegar como hormigas. A ver, ¡ay, me aceptó Ángel! ¡Ay, me aceptó Ángel! 68 años y se le para el pito al tipo. ¡Ay, basta, loño, pará! Cinco fotos por día sube con el mate, con el lavarropa. ¿A quién mierda le interesa que suba la foto esa de mierda? Con la cámara toda nublada, humedad. Con la tapa del diario grabaste. Si la producción le hace cortes a Santiago para mandarle por semana... Hay que mandárselo. Ponete las manos, voy, mándaselo, boludo. Díganle. Díganle las manos y mándaselo. ¡Qué verano el de Nacho, díganle! No hizo el amor, pero mirá lo que volvió. La vio recargado. La semana con la suegra le hizo el vino al boludo. Pero por favor. Igual es hoy, ya mañana me parece que vuelve a la normalidad, me parece. No, yo me quedo. Hacelo durar, hacélo durar. Hacelo durar, viejito. Hasta el viernes, metele, por lo menos. Qué barba, qué picante. Hola, Club del Moro. Son lo más. Soy Mari de Varela y me encanta escucharlos, me divierto. Y quería decir que baje un cambio, Antonio García, porque se va a enfermar. Besitos, los quiero. De verdad, le va a caer mal. Estás enferma, nena. El médico no te lo dijo. ¡Basta! ¡Qué malo! Antonio, en un ratito se lo cuento para... No se quiere ir. No, pero como no se quiere ir, le dijimos que está el remis en la puerta. Está el remis abajo. Está en doble fila, en cualquier momento se lo lleva. Decirle que espere, me encanta hacer esperar al remisero. Hme, Antonio, quiero que se prepare para esto. Se ve una peli en Netflix y después bajo. En un ratito viene Guido Casca. ¿Quién? Se arranca, no está todo... Así que lo conoce a Guido, no. Yo se lo aviso ahora. Repetime de nuevo para que no escuche. Porque algo me dice que cuando lo tenga cara a cara, va a cambiar el tono. Repetime de nuevo el nombre. Guido Casca. Ah, sí, lo reconozco. Pero Emiliano es más conocido que... Ah, bueno. El hermano. Siempre fue mejor actor. Eso siempre lo hemos charlado. Adelanta un tema del pase. A ver. Sí. La dolencia que tuve, estuve mucho mirando television. Sí. Y el sábado a la noche dieron un capítulo de Casados con hijos. Sí. ¿Estaba Guido? No, que está Emiliano. Emiliano. Ah, mirá. Está Emiliano. El abogado ahora. Sí. Y guapo de grito, ¿eh? Sí. Guapísimo. Guapísimo. Más guapo que Grito. Con el trabajeta. Hoy que hablábamos de los hermanos, que uno tiene todo el talento y el otro no tanto, ¿no? Bueno, ahí está complicado. Bebé. ¿Eso fue una ayuda, bebé? No, no, no. Hoy hablábamos de eso. ¿Qué te haces el vivo vos? Hoy dábamos varios ejemplos. Cuando con fuego, bebé. Esa es una familia que tiene mucho talento desparramado. Pero bueno, si hay que decir quién es el uno y quién es el dos, está difícil. Está complicado. Se hace el polémico, el pelotudo. Bueno, tenemos a Nacho, que está Nacho y está el hermano. Arturo. Arturito. Gran talento del periodismo deportivo. Claro. Gastor, comentarista, futsal, todo. Qué percha. Y este estúpido hace voces del boludo. Hay que estar al pedo para hacerlo. Hace imitaciones. ¿A quién carajo le importan las imitaciones? Yo no te da cuenta de la cosa. Pero se agrede a sí mismo, eso es bueno. Se agrede al mismo también. A nadie le causa. Baila, gracias a las imitaciones, boludo. ¿Qué sirve hablar igual que el otro? Estúpido, ya tengo el original, ¿para qué quiero el copy-paint? Pero baila. Nacho es el perreo volador también. También. ¿El qué? El perreo volador. Que vaya a laburar, hombre grande, Dios. Qué picante. Gordo papudo. Qué picante. Gordo. ¿Sigo remando esta mierda? No, 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 porque como...